Pérdidas económicas importantes podrá generar la suspensión del próximo Congreso Internacional de Voceadores, programado del 18 al 22 de julio de este año, en donde el municipio de Tampico es la sede, mismo que congregará a cerca de 2.000 visitantes de diversos países. Héctor Molina Cepeda, secretario nacional de la Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos y Revistas, dijo que tiene confianza dicha pandemia pueda ya estar controlada para antes de la fecha del Congreso Internacional, esto a fin de que los participantes puedan acudir a esta ciudad sin problema alguno. Sí es, en comunicación constante con los líderes de cada uno de los gremios que tenemos en todo el país, estamos valorizando las cosas y sentimos la confianza de que esto se supere, esta pandemia internacional se supere. A fin de cuentas nuestro evento es hasta el 18 al 22 de julio, pues mira, ahorita confirmados, confirmados tenemos lo que es Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Quito, Ecuador, Colombia, Bolivia y España. Expresó que por lo pronto se tiene ya la reservación de dos hoteles con la totalidad de sus habitaciones en el centro de la ciudad, asimismo unidades del transporte público, así como de diversos negocios del giro de gastronomía, sin contar con los diversos recorridos turísticos, donde el comercio formal y ambulante se estaría beneficiando de manera económica. La logística sigue trabajándose, lo que sí sería un duro golpe es que ya vienen, bueno, están contratados por parte de los compañeros a nivel nacional, casi 22 autobuses, tenemos ya reservadas reservaciones en dos hoteles, son uno, los dos hoteles casi van a ser completos para ese evento, y uno tercero que por la cuestión de la economía de los compañeros a nivel nacional, son dos más que están en pláticas para hacer las reservaciones. ¿Cuántas personas que tienen programada visita en Tampico solo para esta actividad? 1.200, 1.200 por eso mismo, estamos hablando de casi 80 habitaciones que vamos a ocupar y que puede aumentar, eso vamos hablando de 80 en 5 días consecutivos, y podemos aumentar inclusive unos 40 más, pero a unos 2 días nada más, el día del evento. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias por ver el video.